La Galáctica Sur es la continuación de Galáctica Norte en la creación de la mayor gigapan, la mayor imagen panorámica que se ha realizado con medios convencionales de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea. Lo que pasa, desde el hemisferio norte nosotros tenemos una limitación observacional y es que por la propia esfericidad de la Tierra hay zonas del cielo que permanentemente aparecen invisibles. Por lo tanto, para completar esas zonas invisibles tenemos que viajar al hemisferio sur. Hemos escogido Namibia por ser un país en el cual ofrecen todas las facilidades técnicas que necesitábamos y además posee uno de los mejores cielos del planeta, con lo cual hemos podido ir a un lugar en el cual las condiciones eran también excelentes, excepcionales de hecho, estábamos cerca de las montañas más altas del país, con lo cual la pureza, la transparencia atmosférica es excepcional y de esta manera hemos podido conseguir captar imágenes, no solamente de todo lo que es la panónica, sino de objetos con un gran detalle y que también complementarán todo el proyecto de Galáctica en general. ¡Gracias!